Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez retomando el canal de YouTube con una canción que se llama Me entregué mi orgullo de conjunto y regalo En sí, esa es toda la melodía Lleva, el final es el mismo adorno, es este Ahora va la explicación, empezamos en tono de la ¿Qué tal? Lleva el adorno, que es el que da toda la canción Y al final vamos a agregar, es el mismo adorno, pero se le agrega el do y el sostenido Espero lo hice, ahí estamos